Bueno, un saludo muy especial para el canal donde arrancaron tantas cosas en mi vida, el canal 13. Saben que los llevo en el corazón y desde la Copa América les envío un saludo muy grande. Por si las moscas y si no se acuerdan de mí, soy Andrés Marocco, ex pelotas, ex retro. Y bueno, no me acuerdo que otra cosa hice por ahí. Un abrazo para todos.